Ah esta en la mierda se esta alejando 700 metros ahora wey ni pa atras ni pa adelante no anda no anda se lo esta llevando el viento si se lo esta llevando el viento se lo llevó de hecho claro marica, le quedan dos minutos tres minutos le quedan batería baja no lléguelo allá marica, lléguelo allá el man está a 100 metros de altura está bajando, está bajando en pura no es que no le estoy dando vueltas, no sé, el man está así ya no bajó pero con el huevo 10, 20 no, se cayó 0 metros no, 70 metros es el 1% no, se puede gustar está bien, está bien, está bien ese es el viento a un lado, aunque sea a la orilla 10 metros vamos a al otro no, no, no suanqueo allá se recorrió más de la mitad ya, ya, murió suanqueo allá y todo el material de hoy ¡Ay no! Es manco ya. Así termina esto, Mauro. Así termina esta travesía. ¡Vaya! Esa es la primera muchas peleas con mi perro. ¡Viva la buena! ¡Viva la buena! Un placer haber comido tanta mierda y tanta maravilla con ustedes. Tanta risa y todo. ¡Viva la buena! Inolvidable. Cada etapa sufrida, pero muy satisfactorio. Yo creo que pocas personas pueden decir que fueran de Bogotá a la Guajira en bicicleta. Así termina esto, Garrito. Ya vi, tenía cualquier cosa por ponerme otra en la madana y darle. Un gusto haber pedaleado con usted. Un gusto día, hermanito. ¡Qué chimba! Una buena. Que a usted le vaya bien, güey. Perrito, la re buena. Otra más. Una más, la buena. Buena, Gus. Buena, Gus. Buena, Gus. Chao, perrito. Un viaje. Islas por ahí. Bebero. Gracias, güey. Gracias. Buena, 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 Gus. Para el bebé. Para el bebé. Para el bebé, que no tiene. Tome, papá. Chao, loquito. Chao. Chao. Chao, mi papá. Chao. Chao. ¿Qué lo esperes, padre? A uno y a uno sin pelear. Chao, suave, suave. Tranquilo, papá. Es la papá que está todo salido. Chao, miren. Ya, mira. Pa, listo, ya. Quita el coso. Quita el palo. Oye, chao, ¿dónde está? ¡Dios! Ya, mira. Listo, ya. Quita el coso. Quita el palo. Es inadmisible lo que estamos viendo en el departamento de La Guajira. Vamos a un terreno en donde puede pasar cualquier cosa y no está en manos de la policía ni de ninguna ley, ni de la ley colombiana, actuar frente a lo que ellos nos van a decir. Ellos pueden cobrarnos la plata que sea, decirnos lo que sea, ir a la recomendación que nos dé la policía. Yo sentía cierto temor de andar por ahí. Es inadmisible que un niño se te acerque a pedirte arroz, lentejas, que apierte un mercado. Esos niños a esa hora, ese día, deberían estar en el colegio jugando con sus amiguitos. Ellos no deberían estar pidiendo limosna por culpa de estos señores políticos o líderes políticos del departamento de La Guajira. Se sentía esa zozobra de que estamos andando por un lugar en el que no hay ley. O sea, el Estado no está ahí y se siente desde el primer momento. Los niños pidiendo comida, agua, hasta prendas de vestir. A los niños uno le da un paquete de galletas y le meten la mano y se quieren llevar todo el paquete completo de todas las galletas y de todas las gomas y de todo lo que uno lleve. Entonces, recomendación para la gente que vaya, pues que no nunca les vaya a dar plata, sino que lleven comida. Comida, agua, líquidos, jugos y comida, dulce y de sal, lo que puedan llevar. Yo nunca había ido a La Guajira, huevo. Y uno siempre ve como cosas en televisión, ¿sí? Del comer, de mierda, de la pobre gente de La Guajira y eso es muy real, huevo. Eso ya, la gente está muy despichada, huevo. La Guajira es un departamento muy rico y ver que desafortunadamente esa pobreza con la que vive la comunidad guayú especialmente y en medio de toda esa pobreza que uno ve, ellos son felices. Entonces, también enseñanza de vida, que en medio de las dificultades es un pueblo muy feliz, ¿no? Para mí eso fue muy conmovedor ver la necesidad que tienen y como ese desespero, esa angustia que usted no lo ve, no es muy normal verlo. Es una situación muy conmovedora para mí. Esa etapa fue muy particular, muchas cosas fuertes. No, eso no debería estar pasando. Colombia es un país muy rico para que estén los niños mendigando y los niños, como decía Lucho, en medio del recorrido, los chinitos no deberían por qué aguantar hambre. Sea la condición que sea, no deberían aguantar hambre. Sea la condición que sea, no deberían aguantar hambre. Sea la condición que sea, no deberían aguantar hambre. Sea la condición que sea, no ganz bien. Sea la condición que sea, no debería haber llegado a la оружia. ¡De felicidades! Colombia es una chimba, el pedalear es una chimba. Un ¡Muera, pago! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Black wegen de carajo mi carro Vamos con acompañamiento de policía Sí Pues ellos recomiendan y pues ahí le abrimos campo en la camioneta y pues eso es como mejor como por guiarnos Pues igual ya está la producción ahí Y si ya estamos lo más difícil que es la recomendación con la policía Pues ya llevamos los que movemares dicen que es un poquito peligroso y nos podemos perder ese después de uribe Pero entonces el del guía del hotel ya no No, ya no ¿Quiénes son los que han echado maleta de más? Andrade Que porque lleva la moto entonces lleva 5 maletas más El señor Andrés Velo que lleva como 8 pares de zapatos Para un zapato Para cada día de la travesía Igor Dillo No lleva maleta Porque llegó hoy Es un uniforme nuevecito Sí, claro ¿Compró zapatos? O se los prestaron porque le quedan como grandes, ¿no? Parece que estuvieran con unos esquís Se compró unos una talla más Para que le queden el otro año y usted ya no crece más Alán, suba hacia la bici, perro Todo el tiempo ahí No se esconda del sol Que es lo que va a chupar el sol, papi Vamos a darle, vamos a darle Que verdad, va a ser unos 80 mínimo Sí, en Uribia Ah, sí, en Uribia Gordillo hasta ahora está estirando Ya arrancábamos, socios Y pilla que es que usted no No entiende un culo de esto 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuatro caminos, cuatro vías Bastante, bastante llana 300, 400 metros de nivel positivo Una etapa que también tuvimos mucho viento en contra También los primeros 100 kilómetros hasta Cuatro Caminos, hasta Urivia Principal reto y lo más jodido de esta etapa Sin duda era la trocha 60 kilómetros más o menos de camino destapado En donde ingresamos al desierto ya sin carretera Y con la ayuda del guía más o menos unos 20, 30 kilómetros Tarde la salida, el equipo llega cansado también Para el desierto, mi papá Gracias, hermano Esto es una hazaña, Luchito, la verdad, esto es una hazaña Decirle a la gente que se anime a rodar A uno no le cobran por soñar Esto tal vez mucha gente no se crea capaz de hacerlo Pero se puede, como todo, con esfuerzo Si nosotros pudimos, cualquiera puede, ¿no? Ahí está el ejemplo de Gabo que nos acompañó Las dos primeras etapas, ese man es un capo Y acá dentro del equipo también Dari, que es un man que mide como dos metros Y lograr llegar hasta acá también de puro corazón Esto es de puro corazón, de querer, de voluntad Salud para Cáquesa Claro, mi Cáquesa Decirles de verdad que están bien representados No los hice quedar mal Ese era el objetivo, ni a ellos ni a mis hijos Vamos Cáquesa, vamos Cáquesa Va a estar caliente Pronostico que va a estar muy caliente Vamos con toda, vamos con prevenciones Todo el mundo dice que nos van a robar Chimba que llegamos porque ya estoy cansado Todos están cansados Algunos no lo admiten, pero todo el mundo está mamado También aguanta que se acabe porque extraño a mi familia A mí, Irna Y a mi mujer Y a todo, a mi parche, a mi casa Ya me hacen falta entonces ya, vamos 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 Estoy aquí por ustedes Con esta piel Con esta piel de esta familia La piel de Ruta Como ven a este personaje, ¿eh? León Malco Forro de la travesía El aguaparero ¿Qué pasa, Diego? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? La verdad, vamos a un ritmo Demasiado regulado Aquí en el plano De 17, 18 En el plano, pues hay viento Pero Puedo ponerlo suave Para que no se despegue Nadie Para que pueda renovar Y para que pueda ir muy gordito Me está acompañando en la etapa de hoy Iba a ser hasta Valleupatro Y estaba al permiso de la oficina Ya me dieron el permiso Y les llegué ayer arriba A 12 de la noche Vinimos hoy Aquí estamos Vamos pa'l cabo Feliz de estar con mi familia De la verga Es una chimba Reír con ellos Pedalear ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira el aguapanelo Cómo se va a través Uy Chago no rea Siga, ñero, siga Siga, perro Que usted es el que tiene más sed Toca esquivar los filamentos Perro Sí, adelante Por favor Siga Uy, le cerró a Jojitan en la cara Uy No, esta última etapa Ya en todo el mundo Ya Ya paila Lo único que viene a atacar es Johan Sí Sí Es muy inspirado Johan sin ataque Sois pa' disfrutar Por favor Toma la mejor foto Mi madre ganándose esta perla Déjame Mírame Mírame a los ojos Tú eres mi vasallo Tú eres mi vasallo Eso, así Baja la cabeza Sube la cabeza Saca la billetera Pues chimba porque no vamos a sufrir más Con lo que acaba porque es una chimba sufrir En la verma Volveremos Yo como confundido con ese fulpera Tiene razón Yo lo entiendo Yo he sufrido con esto, lo entiendo Digo la otra Como unos lobos solitarios Ahora en la manada Ahora estamos todos en la manada Ya dejé de llorar Era un fulpera sin llorar Hay que decirle a la gente Que cualquiera puede venir a hacerlo Los perros que no están Sí, cualquiera puede venir Está súper fácil Súper relajado Vengan Otras papitas ¿Te estás colando otra vez? No, no Yo estoy haciendo fila así como Yo estoy haciendo fila por un lado Se lo espero metiendo Lo sacaron, ¿no? No La verdad yo no tengo fan Pero pues Para no estar sufriendo por allá Después por la noche Muy tarde o algo así Pero igual también es el último día Y también hay que tomarlo relajado ¡Suscríbete! 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 Es el trivilín, el carros que ya no comía. No está tan guay yema, ¿no? Bueno, la recomendación es pues mucha hidratación, ya que nos va a poder ahorita la parte difícil como tal, viene lo duro. Ya saben que estamos prestados a las recomendaciones de todos los que necesitan acá en el departamento y nuevamente bienvenidos. Vale, vale. Listo, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao mi perrito. Buena, buena. No. 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 Música Pinchada número 4 el día de hoy, en tu última etapa, cordillito. ¿Y el paso? Y el paso está difícil, huevo. Echó viento en contra. Y hay unos que están adelante como atacando. La vuelta es llegar todos. Llevar un plazo chimba, bacano, todos. Un paso que todos podamos. Un paso que vayamos como, como esta mañana. Es que ya empezó a ser más sol y que están aburridos. No, está rindiendo hoy. Ha pasado de todo, sabíamos. Que podía pasar. Estaban bien. ¿Qué quieren? ¿Dulce sal? Quiero esto. Pan. Pancho. Y es este. No, pero es este. ¿Qué es este? Infinitamente hermosa. Lo que es una etapa. Lejos. Está 360, huevo. Fácil. Gracias. O sea, si vamos a comer algo, podemos ir comiendo a 3 kilómetros. Es que mire, ahí vamos a, todos parqueamos ahí esperando a que despinchen. Y lo que pasa es que nos vamos a comer lo que hagamos al camino. En cambio, allá nos comemos una empanada. Sí, es que esto es para por la tarde. Es que esto es para más tarde. En cambio, ahí ya nos lo pegamos todo y por la tarde otra vez. Cambio aquí a 3 kilómetros, comemos el empanada. Deberá aguantar un poquitico. Podemos ir siguiendo uno. El señor agente dice que estamos como a 3 kilómetros. Sí, y allá hay tiendas y de todo, ¿cierto? Sí. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Agua? Sí, un pase al fuego para que te regale. Todo el día en la noche hace que te da para. Allá estamos sentaditos. Sí, su mercado, la producción. Aquí vamos. Un bebécito, marica, divino. Divino, papi. Muy buena, perrito. Muy elegante. Sí, ese me pierdo. El manjare me dio la nada. ¿Qué te traje ese verófilo, no? Es que pan o cañero, papá. ¡Iss! Me agoborio. Yo no puedo comer los tres. Es delicioso. Como un corral. Un momento, yo tengo que tener un corral. Una corralisima. Una vaina, así una callejera, po. Sí. Esa acocherosa baja de calidad. Esto está mejor que la acocherosa. Lo que hacen es el espíritu y la travesía. Ruta 360. ¿Eso que están haciendo? Es una ruta 360. Se está perdiendo el espíritu y la travesía. Se abre, pero voy. Yo creo que la cagamos porque la comida es para por la tarde. Pero estamos a dos kilómetros de una tienda. ¿Dónde hay Pancho? ¿Pancho? Pancho. La crisis por la tarde va a ser más gonorrea. Pues por eso yo se fueron. Mi hermano, pues mejor darle. Parar allá a comer y no gastarnos lo de la camioneta. Pienso que Breva se les dijo como tres veces. Marica, vamos en parche. Esperemos al parche. Miren para atrás de ese parche. Marica, si no se han dado cuenta, no miran para atrás nunca. Nunca miran para atrás. Sobre todo la cortada del viento es lo más clave. La acochería que está haciendo. Está como colado. No, yo aquí, marica. Sí, pinchado. Demorado. Yo fui el palabrero de la... Ay, el palabrero de la luta, parche. Pero si no soy yo el que se ha pinchado. Fue Carlito, fue lo parche. Parche, porque los espíritus guayú me sienten. Sí, claro. Una corralísima. Cuatro vías, cuatro vías en la Guajira, papá. Sí, vamos a ponernos aquí. Acá hay frichis y chivito asado. Ahí tiene chivo. Se manda al gafo. Chismo. ¿Quieren? Vamos a un frichis esos. ¿Está rico? ¿Quien lo proba? No. ¿Puedo pernazado? ¿Lamaru? ¿Ajá, que van a comer? Sí. ¿Sí? Otro de 20 bien bacano que parezca de 30. Bueno. No, feliz. Yo no pensé que esto fuera tan fácil. Faltan 104, 105, 100. La 1 apenas. Ya llegamos a la 1 de la mañana. Sí, vamos a llegar a la 1. Bueno, de todos modos, el paso venía al con el parche muy fracturado fue bueno. El topo tuvo que empezar a arrastrar a todo el mundo desde atrás, conectando con la camioneta, con la camioneta, con la camioneta, hasta que conectamos. Y si el paso va a ser, toca bajarle uno. Johan, parcelote. Si tú vas a sufrir a más de uno. Y una parche de la pincha. Aguatonelo, Velo y Johan. Hagámonos los maricas todos. Yo le pedí permiso al señor capitán. No, yo no me tengo que pedir permiso. Yo le pedí. Yo soy... El trito de la pasión bacano que lo esperen a uno, pero cuando uno va atrás. Uno va adelante y no vamos a poder esperar. Maricas. ¿Qué hacíamos todos ahí? Estábamos a dos kilómetros de acá. Y se acabó uno de las producciones porque sacaron el salchichón. Y yo dije, pues, nos lo comemos todo y para más adelante. Entonces, de encuentro, ya no nos podemos separar ni 300 metros. Porque de donde llegue a pasar algo, no hacemos un culo que con el acompañamiento y todas esas maromas y todo lo que hemos hablado. Policía. Él dice que el que marro es un culo. Aquí lo estamos regañando, sí. Es que el regaño también es para él. A luego nos va a ir. Pero ¿qué es para él? ¿Qué es para él? ¿Qué es para él? Pues, ¿qué me dijo? Vamos, tengo hambre. Y yo, pero marica, esperemos. Esto sí, Pache, pero es que es lúdico. Marica, si nos comemos las provisiones estando a dos kilómetros. En eso sí tienes razón, señor. Nos comemos las provisiones estando a dos kilómetros. Pero no les vuelvo a decir. Tocó irnos unidos. Sí, pero hay un joven ahí que viene rompiendo el grupo. Ya lo levantaron. Y el día que tuvo que atacar, me atacó. ¿Ya listo? ¿Listo para continuar o qué? Esta es la zona de hidratación. ¿La zona de hidratación? ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿Qué es? Para el acero. Para el acero. Siempre es culpa, Dario. Siempre es culpa, Dario. ¿Dónde estamos, López? Estamos en... ¿De dónde estamos? ¿Cuatro vientos? Estamos en La Guajira, en La Guajira. Estamos divinos. ¿Tú vas a decir porque tiene un barro ahí para allá? Acaba un tan horrible, papá. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Es suave, gracias. Es suave. ¿Tienes lucro por ahí? La manecuada. Tres sesentas, yo quiero saludar, es muy agradecido con ellos, que va a viajar hacia Cabo, de la vela. Está saque en día, la ruta tres sesenta. Víjalo, me duele. No, gracias, gracias. Me merece agua, ayúdala. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo pensando en el equipo. Estábamos a dos kilómetros de acá. Y cuando yo veo que están sacando, pues, todas las provisiones para más adelante. Chao, chao, gracias. Chao, mis amores, que le vaya bien, que Dios me lo hizo antes por allá. Pinchado, bro, iba así, se puso a doblar mierda y hasta ahora se da cuenta. Una hora de parada aquí, tras el que vamos retarde, se pone a doblar mierda y se acaba de dar cuenta que está pinchado. Y se vino a dar cuenta hasta ahora. Gracias a Dios. ¿Te viste? No, gracias a Dios, se pincha para descansar otro ratico. Ay, ay, ay. Sesenta kilómetros, tres pinchazos. ¿Qué es ese de la maldición de Gordillo? Córrense de ahí. Tres, cuatro pinchazos, ya. Alguien llegó y comenzó todo el mundo a pinchar. No sé. Por venir a corroborar si es, si eso. O sea, todo se fue junto, ¿sí? Es cierto, güey. Están diciendo que alguien llegó y las cosas han cambiado mucho. Hay pinchazos, no rinde. Todo está raro. Primero que todo, yo no voy en el camino botando clavitos en el piso. Los manes la boleta está pagada desde anoche, parce. Están felices. Y los manes miren así como con las zombies y dicen, pues, putas. Es peor, no, es peor. Es mucho más allá de lo que muestran las cámaras. Y segundo, si no rinde, pues, ¿yo qué puedo hacer? Son nada más los espíritus ancestrales. No soy yo, son los espíritus ancestrales. Son los espíritus. Son las altas manguilas, no quieren que lleguemos. Gordi, ¿tú siempre vas a tener cupo? No. Las etapas que quieras y todo eso. Sí, ¿por qué? No, porque su forma de pedalear es dejan o nada a todo el mundo. Es la energía que se le pone al parche, vea, todos están contentos. Ojo, ¿y si eres parche? ¿Y no está contento? Yo estoy absolutamente extasiado, güey. No, 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 no. Toma mi perrito. Toquito, usted ya tiene ojos de borracha. No, es que tengo un ojo picho. Toquito, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Usted sabe por qué dan esos orzuelos? O tiene la mano en sucia de culo, se la ponen los ojos y eso. Ah, ¿el ojo de la mano en el ojo del culo? De su culo o de cualquier culo. ¿Cuál que es el mío o no es? No. Una de la tarde. Falta todo. No hemos avanzado en nada hoy. Muchas paradas, muchas pinchadas. Cansados, mucha paradera. El sol y el viento están muy fuertes, no rinde pedalear. Esperando a que se alisten una demora. Está complicada la situación hoy. La veo gris, la verdad. Porque son la una de la tarde y todavía falta mucho camino. Y es mucha trocha. Vamos acompañados con la policía. Pero pues eso, ustedes saben que eso tampoco es garantía de nada. Está preocupante la situación. Fíjate, primo. Bien, primo. Buenas, primo. Que nos va a coger yo no sé qué por la noche. Que no sé qué y que la sal y que el hermano está... Que se devuelva. Que se devuelva, Margarita. ¿En serio, qué está haciendo acá? Que se está preocupando, güey. ¿Y no es que nos va a ayudar? ¿Qué es lo que están diciendo yo en el principio? Y queda súper muy mal. Si tiene miedo, que llame a la policía. Cinco pinchazos, topito, en 59 kilómetros. Dicen por ahí que es la maldición de Gordi. No lo sabemos. Puede ser. Puede ser. Y aquí estamos en la zona de mantenimiento. ¿Qué se trae? ¿Vari, muestre? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos rápido que va a llover, muchachos! Vamos para Bolivia, papá. ¡Vamos rápido que va a hijo paro! ¡Free! ¡ wam como revira por el primo! que va a salir con esta banda 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 con el cuchillo entre los dientes yo traje mil vasallos la travesía traje mil vasallos perdón, 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 pero es que nos quedamos todo el día haciendo 100 kilómetros son 100 kilómetros durísimos apretando la muela solo vienen los campeones donde vienen los bienvenidos los campeones, vamos el calor está en un orden gordillo, muy mal gordi muy mal gordillo si en el entreno no hay nada papá cansado mamá está muy peso y el viento acabemos ya rápido no, 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 sigan sigan sin parar, sin parar gracias está muy fría para la cabeza perro no, 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 sigan chacuita bueno se lo cambio buena, 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 buena ¿dónde estamos? ya aquí en Uribe ¿tienes donde traves? de Bogotá ¿de Bogotá? sí en el leo ya estamos aquí mismo ya gracias gracias y de aquí de cuatro villas para allá cuántos kilómetros tiene 67 67 al doble serían dos horas y media póngale tres por el de tres horas tres y cuarenta a las cuatro a las siete para las siete ya tiene que ser así tenemos que tenerlo aquí ve eso porque decirlo nosotros tenemos que tener ahí ve oyendo el cuento al que nosotros que tenemos aquí arriba el de nosotros esa es la hidratación y se ganó la titular indiscutible y la verdad es que va a jugar con velor agonorrea esto es pensar en el equipo si pilla gordillo si ve gordillo se vio el camino la serpiente y fue punta recta y fue punta recta y que tengo el izquierdo en el derecho y el derecho y y y y y y y y Doritos, dos doritos y más Traducción bien, la noche empezó Pero es asado A eso le llamo buena producción ¿No perdemos el tiempo? ¿Y mi vaso? ¿Y si es el suyo? ¿Y si pillas esos hijos de puta? No, es el suyo Ah, es el suyo Si uno se pone a ver el mapa todavía Yo me acuerdo de sociales Y yo digo, ¿dónde queda la Guajira? La Guajira queda en la... Allá, marica ¿Sabes qué me acaba de decir mi mamá? Una cosa bacana, me dice O sea, primero, pásenla bien Pero tenga presente que ustedes no son los únicos que están en travesía Todos los del viaje a todos los estamos apoyando O sea, una chimba, marica O sea, hay chimbas También, claro Marica y toda la familia Los equipos alemanes cuando terminan de entrenar Lo primero que hacen es tomarse una pola Y en la noche se hacen la paja O sea, hay que hacer un estudio en Alemania para darse cuenta de que para dormir la paja Deje de tarjetear Y fue puta Pues no vio que no vio... ¿Tú me ves? Sí, ya... Y fue puta Todo es plata y una pedidera y todo Y fue puta lo bien Toda la gente Ay, que quiero ir a Ruta 360 y todo Pues saliste en la prima y fue puta Y la prima de junio y la prima de diciembre y fue puta Y ahorra todo el año Y fue puta Toda la puta Cada cinco kilómetros te estás tirando Ya, vamos a ir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Darí! ¡Se le apagará la llama a Darío! ¡Hola! ¡Chao, chao! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Profesor, ¿cómo la ha visto hoy? Estamos relajados ¿Sí? Relajados, de tapadura No mamamos mucho ayer ¿Sí? No mamamos de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos la trocha papá, bienvenido a la trocha ¿Kilómetro número? Nos queda kilómetro 110 Nos queda 53 creo De solo, vea Venga, venga, venga en MTV Vamos Gordy, vamos Gordy, vamos, vamos Que solo una tapa, vamos, vamos Todo lo que tiene Gordy Marica, yo le pasé por encima Bien, tranquilo Estírelo Tranquilo, tranquilo Si quiere, parémoslo No lo siento ¿Sí? Listo, listo ¿Cómo le secas con el perrito? ¿Se siente? No, no, no La raspada ¿Sí? Solo la amagullada Está bien Pues marica, veníamos de palados Pero pues empezó el este Y pues lo llevaba así Yo también casi me caí ¿Qué es la mano? ¿Qué es la mano atrás con la mano? No, es que yo estaba jalando a... A Darío Marica, yo le pasé encima de la rueda Oiga, si usted como no se cayó No sé cómo no me caí, huevo Si usted lo cogió completo Marica, yo no sé Yo traté de saltarle la rueda Y yo lo sentí Yo sentí la rueda No sé si mi cicleta está la pincha, bro Pero nada, vamos a dar rica Y creo que es duro Camine un momentico a ver qué porrige Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Usted vio cuando se cayó el mano? Sí ¿Sí? Sí ¿Se vio duro? Sí No, pero... ¿Ya? Y la bici... No, no, no No, no No, no No, no Qué pena de que... ¿Se está ayudando? Se quería robar el show Capítulo ¿Qué? Uy, buen salchichón, compadre Llegó la bola Vamos, vamos Vamos, antes de que se le baje la adrenalina Y si se llega a sentir dolor La orillamos de una, perrito ¡Vamos! ¡Chao! Bueno, nos quedan como unos 30 km más o menos del cabo de nuestro destino final Y acá estamos celebrando desde hace rato, desde temprano, y ha sido como una etapa relajada, tranquila, pues una caída, pero nada grave. Y cada parada ha sido como muy emocionante, yo estoy absolutamente feliz. ¿Cómo se llama ese combo? ¿Qué es temblando? ¿Combo Vida? Buena producción, Topi. Gracias. Una hamburguesita. ¿Todo terreno? Todo terreno, en el medio de la nada. ¿A Arfrum no le da hambre, sed, ganas de pedalear? Sí, solamente. No, es que yo comí muy bien en la tienda. Esa enfermedad, ¿cómo se llama? Muy buena. Pero el dron grabó todo, sí. Perro, la primera vez que una caída queda grabada, es que ni siquiera en el Tour de Francia una caída queda tan... Perfecto. ¿Aguapanelo venía borracho? Es ahora el reel del video. Es más, ¿usted todavía está borracho? Hermano, que igual borracho, perro. Con este, Nevarder, pero está hermoso. ¿Qué le podemos hacer ahí? Bueno, no se puede hacer más nada porque estamos... Estamos en la Guajira. ¿Que llores? Hay que llorarle porque no saben cómo hacerlo. Es que toca limpiarle la tierra y la tierra, claro. Que llores. ¿Qué manos tan suaves tienes? No, no, Maris, que así me quito la redorarse. La limpiada del huevón me dijo y se va a mejorar. No hemos llegado acá, al cabo de la vela, ¿qué hora es? 7 y 35. No hemos llegado. Faltan como 20 kilómetros todavía. Ya tocó armar sándwiches. Armando sándwiches para los muchachos. No, 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 no. Atacario, atacario. Financiendo la ciappa número 8. Dario viene andole ¿Cómo estás? Rabón, Rabón, estoy furioso Yo no sé para qué me meto a esta mierda Debería estar gastándome mi plata en una piscina En una playa y hue puta Todos aprietan Y yo voy mamado ¿Pero bien? ¿Sándwiches con un poquito de... Gracias Madre mía, esto aquí Dios mío, gracias Ah, me tienen mamado todos No, Luchito, no Luchito no Entonces, si hue puta, lo llevo en la mala y hue puta Cállese, cállese Luchito lo llevo en la buena También un poco de tiros ¿Has desilusionado? ¿Qué están buscando? ¿Coca-Cola? ¿Liay? ¿Cuatro horas? Lo decía Guayu Así es el fútbol Digo, el ciclismo Me era jugando fútbol Me caigo peor Estrellas sanguíneas O sea, el plan era sacar el culo al sol Lo hicimos Lo hicimos Sí, Dari ¿El plan era sacar el culo al sol? ¿Por qué no madrugamos entonces a las 10 de la mañana y no veamos? La estrategia del equipo Los últimos 16 kilómetros de los 1250 que teníamos previsto Estuvo acá, no No pudo ser mejor Sacamos el culo al sol y hacen paisaje Aquí no se ve pero juega Sí, no se ve pero Tienen que venir para él Si lo viera ¿Quién se imagina uno pedaleando a estas horas? Una guajira Sí, sí, sí Nítido Dejado O sea, la camioneta es basura Ah, pero si yo estoy recorriendo todo Me regañan porque mando y recojo la basura Me regañan que porque los demoro Me regañan que porque la recojo Quería parar y esto no es el ejército Es una tortura Y el único que paró conmigo fue Lucho Y esto sí, en vez de parar la peta Gordi, gordi, venga Gordi ¿Qué? Parse, si pillan que todo el mundo es gordi patón Gordi, venga, gordi Y esto es que solo viene una tapa Parido ¿Sí se da cuenta que no le he preguntado nada? Sí, pero yo me hablo y hablo Y hablo Y como que uno está raro Y llega a la casa Como si fuera la mujer Y habla, y habla Y el otro no es el cañamero Dos horas esperándolo a él Pero disculpa No, pero si yo la estrategia Esperaras que bajara el sol Sí Sí, de verdad, ¿no? Es una estrategia del equipo Me imagino Sí, claro, obvio Pensaba desde ayer Excelente Fue lo mejor Fuera muchachos Buena, 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 buena Sí, sí Claro, marica Casi yo No se me está oliendo Claro, se abrió Se abrió Claro, se quedó sin luz de aquí Pum, chao Voy a ir a las manos Agua, agua Enfermera ¿Qué pasó, brevitas? Pero duro, duro ¿En dónde se cascó, perrito? Y el casco Y el casco Una rodillita Un wiki Ah, perro, es que se rompió con una piedra Toca limpiarle También hizo caer a brevas Ay, cueputa, gordillo Tome usted ¿Qué es que se quise Que se quise Que se quise Darío se fue Darío se fue Isla Is Darío El cabo Darío se fue ¿Qué se siente conocer a gordillo en persona? No, una emoción ¿Tú te lo imaginabas así? No, no, no Me imagino un poquito más serio ¿En serio? ¿Y palpedarla así ¿Cómo te lo imaginaste? No, le tiene un poquito más de nivel ¿Tiene más de nivel? Un poquito más de nivel Ah, perro Hice un entreno Hice un entreno Y aquí estoy Contra todo pronóstico De lo que pensaba Uy, que se que travesía vino Perro Perro Este perro lo llevan a rebuena Andresito Y todos los míos A ver Aprobado para Ruta 360 Ay, qué emoción Y de tractores ¿De tractores? Y de tractores, sí Vamos a pasarla bien Présteme la bomba Présteme la bomba de la moto Dieguito, por favor Servicio de montallantas ¿Qué pasó? Lo que te habías hecho, mi amor Mi marica Se me salió de cuadro la bicicleta Salud perros Salud Salud Inolvidable esta pedaleada Señores, disfrútenla Suave Pocky Suave Pocky Estamos esperando 10 de la noche 20 minutos Cabo la vela Buenas Buenas noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Qué etapa tan dura Estamos entrando Y ya Coronamos Los 1250 kilómetros Llegamos La hicimos Parceros La hicimos Todo La hicimos Parceros Se activó De momento La hicimos No, no hay palabras Estamos mamados Que etapa tan dura Tremendo van este Parcero Capo Respetos Qué chino Amado Un parche rezagado Que yo creo que se perdió La chico se fue a dos talos Se perdieron Quédense quietos Quédense quietos Quédense quietos Quédense quietos Y ya mandamos una moto Porque si se empiezan a mover La cagamos Listo Deben estar allí Donde se abría el camino Es la moto Son los de la moto Y tres ciclistas más Qué pasó Quédense quedaron Brevas Roa La moto Pacheco Se fue a buscar Los de esos Cagarla más Mejor que se devolvió Porque usted buscándolos Se pierde más No, no baila No, yo quiero estar Al finalillo No los pillo No, chao Buena, buena Buena, Dari Buena, profe Muy bien, Dari Muy bien ¿Logró usted? Sí, claro Perdí Me trae la mano Por compartir todo eso Con tanta gente Gracias Carlos, felicitaciones Buena, buena La hizo papi Toda Severa Yo soy team Aguapanelos Vea Sí Chévero A ver, un chándwiches hamburguesas Y todo Espera Vamos Un aplauso para la producción Buena producción Eso Buena, Coco Gracias, Coco De nada Vamos ¿Qué más? Bien, Michelle ¿Qué vas a hacer, Dari Después de hacer 1.300 kilómetros? Tachi y pollo Recargaré, Nico Toda vez Con tres días Ni a almorzar Claro Pero esta Qué luchas Para la祖 A verdad Rece Bien ¿Sí? ¿Qué te va? ¿Qué está en manger? Oye, sí ¿Qué le toma? No La voz Ahí yo también me descompenso pero pues chao chao, que estén bien gracias, chao, gracias nos perdidos en la mitad del desierto los policías que nos estaban guiando no saben dónde es el hotel nos desconectamos de Pacheco y de la camioneta no la vemos por ningún lado son las 12 de la noche no hay señal de celular así termina la travesía guardia valla por el casco y echa ojo si está la camioneta por ahí ahí está el detalle como estábamos casi que no llegamos hermano y entonces feliz la última etapa la etapa premium fuera de categoría palabras palabras la gente está como mamá si, paz miramos por acá que hay sin comentarios nada, feliz otra más te la decía guayú check una etapa que no quería terminar la acabamos de terminar ya era hora puntamente la hicimos con toda no tiene límites es tu mamá corte, corte todo está el pelo si, perfecto preparados para seguirla para comenzarla no? van a acostar a dormir en serio mucha satisfacción terminar una ruta larga y tan exigente esa última etapa estuvo muy muy dura pero pero le queda una gloria dolor ya pasará y si esta pasuvo muy salvada empezamos el 13 de enero y la terminamos el 14 una pedaleada durísima con caídas gracias a Dios ninguna grave pinchadas todas pero pero ya descansar con la satisfacción de de haber pedaleado más de 1200 kilómetros para llegar hasta acá la verma me dio re duro desde que llegamos desde que empezamos que chimba otra vez con mis perros coronando una travesía que buena perdita que es que chimba todo el parque está destruido dura una tapadura los últimos trochazos estuvo duro incómodo sin luces difícil largo arenoso pero bueno chimba acabamos una travesía una travesía tan larga tan chimba el recorrido tan largo y bacana por todo el país ahora solo nos queda una duda ¿podríamos bañarnos? acabamos de llegar al cabo de la vela después de esa travesía tan brava entonces entonces yo quería yo quería yo yo Buenos días aquí en el patio de mi casa es un bonito lugar ranchería estresado estresado decidí no irme para Río de mi casa no irme si va, si va, si va que bono rea meses, meses salud 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 ... ¡Hola! Mañana hay guayabales de chingas ¡Atacan! Hasta el final Desde el Movistar mi papá Y vea Seguimos atacando La ruta 360 ¡Váganle! ¡Váganle! ¡Vamos a los huevos! Echando bicicleta 360 360 360 360 traction 66 park boom 6 100 50 60 Mat Marcar la felicidad en la bicicleta a veces es difícil por el tema de que uno sufre cuando está pedaleando, pero tener la cabeza así agachada cuando uno va cansado y levantar y ver esa magnitud de lo que estábamos haciendo es indescriptible, o sea, toca vivirlo para sentirlo. El mensaje final, el que lo quiera hacer, hágalo y hásele, es una experiencia bacana, es chévere pero es dura, es dura y no es como tan mamed y compartir con tanta gente también es difícil y uno tiene que tener a veces como fortalezas inclusive mentales para no estresarse con ese tipo de cosas. El ego y de pronto lo que uno se cree y eso no pasa solo en el ciclismo, pasan en muchas cosas que uno se puede llegar a creer más que una persona laboral, personal, deportivamente, se puede llegar a creer que uno es más que una persona y puede hacer más que una persona. En la travesía se me acabó eso, se me acabó el que yo subo patios en 29 y entonces lo sube él en 34 y entonces lo sube él en 43, yo a todos los vi sufrir y todos sufrimos. Voy para la otra, con toda, me fascina pedalear, aguante, muchas gracias a producción, hartísimo, a Cristian, a Diego, compartí con ellos harto. Un trabajo impecable, un trabajo impecable el de Cristian, el de Diego, ahora es cuando uno entiende por qué cuando salen los actores siempre le dan las gracias a las personas que están detrás de las cámaras y es que ustedes no se dan cuenta definitivamente el trabajo que hacen ellos y los capos que son, o sea, nosotros tenemos el reconocimiento de que llegamos a ese sitio pedaleando, pero yo no creo que es tan chévere aguantarse todo un día detrás de un poco de hueones, haciéndole tomas y lidiando con un poco de gente, con gracias a las familias de los ciclistas que se aguantan todo el año o por lo menos los cuatro meses antes toda la terapia a estos manes gastando platas en ellos, en su bicicleta, en su casquito, en sus guantecitos, en su caramallola, en sus hoteles, yo creo que ni le contarán a la mujer toda la plata que se gastan en la travesía. O las mujeres se hacen las locas, tomas por copiarles a los manes y gracias a los hijos de todos, esto no es fácil para nadie. Y espero pues no haber sido desagradable para ninguno, nunca trato de ser muy lo que ellos quieren, pero, pero, pero bien, todos en serio, en serio, la buena. Cuando quieran vamos a ir a Millonarios al estadio y los invito, que hace la boleta. En la travesía esta me dejaba, en lo personal, me siento muy a gusto porque siento que llegué mucho más maduro a esta travesía, maneje de una forma más inteligente y más tranquila otras cosas que en una época anterior no lo habría manejado de esa manera. Muy orgulloso del topo de mi hermano, la cabeza también que me acompaña y me copia todas las locuras y me entiendo perfectamente con él. Pero definitivamente les recomiendo a cada uno, cada uno donde quiera que esté y que se proponga y que le guste esto, hay que hacerlo una vez en su vida, por lo menos una vez inténtenlo, inténtenlo. Esto no es para todo el mundo, pero tampoco es que eso sea imposible, o sea... Vale la pena, la travesía vale la pena, vale la pena cada esfuerzo, cada cosa, y darla toda en la travesía vale la pena, llena de mucha felicidad, pura vida. Agradecido con Dios, con la vida por haberme dado esta oportunidad, fue algo para mí nuevo, sentía que algo le hacía falta a mi vida y creo que esto es una de las cosas que suple esa necesidad. Para mí es un orgullo, eso es cargar ese signo acá, ese escudo de Ruta 360, es un orgullo, es una responsabilidad. Gracias mi pez. Jefe, aquí ¿cuántas personas caben? ¿Nueve? Muestra, yo se la... Muestra, yo se la... ¿A qué? Levis, tome. Se dieran 40 lucas, ¿no? Sí. ¿Qué está ahí? ¿Debo 10? Pero es que usted es el maricito, ¿cómo saber? Adelante, Levis. Adelante, adelante. Se le hice un culo, lavaron las bicicletas de atrás también. Más chistito, huevón. Gordi, yo cabe adelante, bacano. Gordi, hágase adelante, hágase adelante, hágase adelante, va más como adelante, huevón. No, 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 no. ¿Listo? 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 Gracias. No, muchachos. Chao, papá. Gracias. ¿Ya? No, papá, claro, que no van a estar adelante, pero vamos a dos meses. Complacido de haberlos tenido aquí en nuestra ranchería y cuando deseen volver a la orden. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. ¡Llado! Me perdonen la ranchería de todos lados. dejando el alma en caja travesía si, el alma hay mas una mas otra mas, chao guajira los amo la travesía no acaba todavía como se muere acau? bien, aca no, duro esperamos una borrachera hola, como esta? bien, gracias a dios aquí esperándose si, eso para ti vamos a ir yo a rumbo etapa 9, santa marta acabo de la vela santa marta acabo de la vela santa marta acabo de la vela santa marta en el barrio playa dormida aquí al lado del aeropuerto ah, pero si tiene vista al mar si, tiene vista al mar si, tiene vista al mar claro, vean se acaba esto jajajaja que etapa? etapa 10 santa marta, bogotá se acaba el paseo gracias a todos una chima haberlos conocido y haber compartido estos días con ustedes allá ya nos veremos en la nueva travesía en la buena muchachos ya vamos rumbo a bogotá se acaba la travesía otra travesía más una chima gracias a todos severo que energía mis perritos nos vemos ahí echando pedal papá la buena San Alberto de regreso a la realidad ya vamos por la mitad del camino estamos pensando llegar hoy tipo 1 o 2 de la mañana a bogotá se acaba se acaba la travesía se acaba la travesía no te acercas se acaba la travesía que te acercas no te acercas por la mitad del camino No, ya me voy ya, me voy ya, me voy ya. Bueno, ya, 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 ya. ¿Y ese reguero de quién es? De mis amigos, ¿qué pasa? De mis amigos, piro. ¿Cuáles son sus amigos? Mis amigos, piro, ¿qué pasa? Ya me voy. Vamos, gordi, que llegó la gente a dormir a esta habitación. Usted no se ha salido, pero... Ya, este piro, jodido. ¿Pero cree que está en la casa de él? Papi, mi casa no viene a joder así como usted, weón. No lo viene. Espere, espere. Vamos, vamos. Pasa, gordi, rea. Pasamos una cosa. Ay, este piro está jodido chileando a lo mismo. ¿Afuera? Te va a ayudar a colonar. Venga, 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 venga. Venga, mis cosas quietas, piro. Venga, continuo, vamos a un ratito, piro. Así toca con ellos. No, venga, 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 venga. Este va a ser mío, piro. Este va a ser mío, piro. Ya me dio, gordi. Este va a ser mío, gordi. Al piro, hijueputa. Amiga, venga, venga. Este va a ser mío. Papi, aquí no vale el entreno, ni vale ni mierda, weón. Vale que sea el amigo del patro. Está igual de preocupado, que el piro va sacando todo. El aguapanel lo sacó todo ya, weón. ¿Qué le pasa, piro? Ya controlese, gonorrea, controlese. Ya apagó su chino. ¿Dónde va a dormir hoy? Controlese, controlese. Yo me voy ya. Pues ya se fueron todos. No, corte, corte, corte. No, papi. La llave es de ahí. Pero sin mí, piro. La llave es de ahí. Vaya usted. Me voy ya pedaleando, hijueputa. Me voy ya pedaleando como es la chimba como es conmigo, weón. Y sin casco. ¿Sin casco qué lo hizo? Vecina. No, esto no está bien. ¿Qué está bien, entonces? Que usted se largue, piro. Lárgue si usted tiró, primero. Yo me voy ya. Yo me voy ya. Ay, yo me voy ya. ¿Recorge y vamos a la playa, no? Sí, depende. Yo me voy ya, me voy ya, me voy ya. ¿No se puede ir? Mis amigos, cállese la jeta. Mis amigos. Me cayó la jeta. Vamos, para allá yo ir. Y mis amigos perros. Vea, la terminé, piro. ¿Usted qué pealó o qué? ¿Cuántos pealó usted, piro? ¿Cuántos pealó usted, piro? Uy. Ya que no chupó siete tapas, manito. Vaya que leen pa'l culo, piro. ¿Te ayudo? Vaya que leen pa'l culo, piro. ¿Vaya que leen pa'l culo, piro? ¿De quién es la culpa, entonces? De mis parceros que no me avisaron, pero... ¿Qué? ¿Y todos se fueron? ¿Y esa toallita la traje o sea o...? Ay, esa toallita de la tía también. ¿Por dientro el celular? ¿Quién es el celular suyo? Y lo tengo. ¿Dónde? Y el casco de la bici. Ay, quizás viste lo tengo. También está todo ahí y todo lo tiene ahí. Ah, la policía viene esta mañana. La policía viene esta mañana el casco. ¿Qué no? ¿Se perdió? No, lo botó. Y dice, ¿qué, piro? Me salgan todo el tiempo. ¿Qué? Ay, vengo a esos piro. Chimpiar, hijo de puta. ¿Dónde es el tucito? No me desaboché. No me desaboché. No me desaboché. ¿Si dio ese amor como te tiraron la chanta? Parche de duro pirón, pues, montanme. Parche de duro, como no se va a parar duro pirón. Parche de duro pirón, lo prendo. Venga. Ven. ¿Y tú vienes? Ven, tú también. ¿Me puedo conectar a tu habla? PYMIES Psil Venga. 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 Venga.